Me huele que no va a pasar nada y que el final va a ser delenable. Apesta, apesta eso, tío, apesta. Y hola, ¿qué pasa? Muy buenas y bienvenidos a Idiocracia. Hola, Fer, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Resulta que hemos visto Los Favoritos de Midas, la nueva serie de Netflix. Pero no toda. Bueno, tú. No sé si has acabado el primero. Sí, he acabado el primero, muy a mi pesar, sufriendo mucho, siendo todo muy cuesta arriba, he conseguido acabarlo. Pero resulta que tú has visto más que yo, ¿no? ¿Por dónde vas tú? Voy por acabando el quinto. Joder la hostia, ¿cuántos capítulos son? Seis. Ah, pues entonces estás ya... estás ahí, ahí. Bueno, a ver, Los Favoritos de Midas resulta que vino como la propuesta de Netflix a todas estas nuevas series españolas que están presentando este año porque estarían compitiendo, y cuidado, porque tenemos antidisturbios en Movistar, tendríamos a Patria en HBO y Netflix, pues también entrando en el rollo, pues... Su propuesta es Los Favoritos de Midas, una serie que no termino muy bien de entender de qué va. ¿Me lo puedes explicar? A ver, según la sinopsis, un jefe de un grupo de telecomunicación recibe una carta de un grupo llamado Los Favoritos de Midas, donde le pide que, en resumen, o me da 50 millones de euros, o cada X tiempo morirá una persona al azar. La premisa más original del mundo, ¿eh? Y ese es el resumen, ya está. El caso es que, eso es lo que presentaban en el tráiler, eso es lo que pasa en el mismo primer capítulo, que le llega una carta misteriosa al protagonista, interpretado por el Luis Tosar más soso que he visto en mi vida, y eso sienta mal. Nadie lo hace bien en la serie. ¿Resumiendo? Resumiendo, nadie lo hace bien. O sea, todo el mundo sosea. Y esta carta misteriosa en la que te pide un dinero, oh, muere gente. Pues vale, pues muy bien. Lo que parece ser que iba a ser como una serie de, yo qué sé, como una especie de thriller, o una cosa muy conspiranoica, con muchas capas, y con mucha trama, y con mucho interés, resulta que es una puta mierda. No es nada así. No es nada así. Nada. Bueno, tú has visto el primero, coméntanos tu impresión, y ahora te digo yo cómo va el tema. Bueno, a ver, yo estoy muy en contra de esta serie, porque... Y aquí viene mi ración de bilis, y me vais a dejar, me vais a permitir, porque va a caer bien. Esta serie es una serie con una factura de serie barata de Antena 3 inaguantable. Cada plano no puede ser más feo. Con esa iluminación y esa fotografía horrenda, todo siempre súper brillante, con mucha luz, mucha iluminación, no hay sombras, no hay contraste, no hay absolutamente nada. Con cámaras súper sosísimas, como todos los actores. Es una serie que entretiene viejas. Es una serie que no va a ninguna parte. Que dices tú, es que esto me lo puedes contar en 20 minutos, y te tiras 50 minutos dando vueltas para no contarme nada. Todo el mundo súper soso. Yo reconozco que tenía muchas ganas de ver a Willy Toledo, que había vuelto a la interpretación. Un tío al que, por cierto, se le vetó entrar en esto, en lo audiovisual. Se le vetó la actuación, estuvo haciendo teatro, y supongo que teatro de colegas. Pero un tío al que, por sus ideas políticas, se le vetó tal cual. No sé si tú estabas al día de esto. Bueno, sé que desapareció del mundo de las series y de todo, y dejó de salir de todos lados. Digamos que solo salía haciendo ruedas de prensa y comentarios de los temas, pero... Ha estado ahora muy ocupado, que ahora por fin ya es libre de su movida. Pero bueno, el caso es que es una serie sosísima. Luis Tosal está súper soso, tío. No va a ninguna parte. Es un puto palo andando. No se expresa, no se mueve, no despierta absolutamente nada. Y además, la culpa no es suya, porque el personaje está escrito con la puta mano izquierda. O sea, es un personaje idiota. Es un señor súper bien, súper bueno, súper correcto, que no expresa absolutamente nada, porque es que no le pasa nada. Es decir, no es un tío que está escrito... Y cuando le dicen, no hagas esto, lo hace. No se te ocurra llamar a este, no lo llame ni le digas nada. Lo llame y se lo dice. O sea, es tonto. Y luego entiendo que ya todos los otros personajes también saldrán a lo largo de toda la serie, que tenemos a la muchacha que es una periodista, que descubre no sé qué. Malísima. Que es súper sosa también. No, sosa no es mala. Sosa es Tosal. Pero ella es mala. Tenemos luego a Willy Toledo, que Willy Toledo puede hacerlo bien, pero por ejemplo, el papel de inspector no le pega ni con cola. Es decir, yo qué sé. Y que el problema es que también Willy Toledo susurra. Siempre te mira la frase en el tono más bajo, porque usted debe tener mucho cuidado con lo que está haciendo. ¿Se tratan a decir qué? Fíjate que a alguien como Willy Toledo le habría quedado muy bien, a lo mejor, el papel del periodista. Yo qué sé, una cosa así un poco más tal. Pero nada. A ver, tío, en definitiva, me parece una puta mierda. Me parece una pérdida de tiempo alucinante, tío. Es algo que no va a ninguna parte. Y no interesa. A mí no me interesa. Es posible. No te voy a engañar. Pero resulta que tú, Fer, has visto cuatro capítulos. Porque yo soy un especialista coprófago. Y yo... Aparte, cuando es una miniserie, tiene todo mi apoyo. Porque es el que termina. Claro. Claro. Ese es mi tema. Entonces, la serie, ¿por dónde va? Yo voy hasta el quinto casi. Tengo el quinto casi terminado. Los favoritos de Midas es algo contextual. No son protagonistas. Directamente el tema es el tosar con la empresa, que es el heredero que no tenía que haber sido, o por qué tal y por qué cual. La periodista que quiere apretárselo. Y es súper correcta. Y ya está. Y pasan cosas. Luego, los policías son unos inútiles. Se pasan cinco capítulos sin tener ninguna pista. Y cuando te digo ninguna pista, no digo, Acho, estoy trabajando en este sitio y no como en un duro. No, no, no. Ninguna pista. O sea, ninguna. Bueno, este es el resumen, digamos, de los cuatro capítulos. Luego ya, en el quinto, hay algún cambio. Pero no pasa nada. Vas recibiendo cartas. La carta se lee en voz en off del tosar. Y ya está. O sea, entiendo que va a haber algún giro súper loco de guión en algún momento. He hablado con mi amigo Manuel. Un saludo, Manuel. Y efectivamente, a partir del cuarto capítulo, apesta a plot twist barato. Pero baratísimo. Apesta. De eso que se va de moda hace tiempo, que al final la novia era la mala, que tu padre era el asesino en serie. Esos plot twists de la época, hubo una época que era todo plot twist. Pues huele a eso. Se ve venir, claro, un giro de guión súper inesperado. Pero, claro, todas las cartas que hay sobre la mesa es todo mierda. Es como, ¿qué truco me vas a hacer con este? No vas a hacer nada con todo esto. Así que no... Me huele que no va a pasar nada. Me huele que no va a pasar nada y que al final va a ser delenable. Apesta. Apesta eso, tío. Apesta. Pero bueno, yo como te he dicho, soy un buen coprófago. Y yo... O sea, he visto cada mierda que ya un día lo hablaremos, si quieres. De la mierda que ha visto el Fer y no puede parar de verla. Bueno, oye, si habéis visto la serie, podéis dejar vuestro comentario abajo. A lo mejor os ha gustado o no lo sé. A lo mejor sois coprófagos como Fer y os apetece verla o no lo sé. O sea, podéis haberla visto y te puede haber gustado. La puedes estar viendo como yo y que no te guste. Y luego está como tú que lo has intentado o no la has visto porque es mierda. Ubicaros, ubicaros, por favor. Identificalos. Claro. O si tenéis alguna duda o si teníais alguna duda y os la hemos aclarado, pues de nada. Porque esto es una pérdida de tiempo como un templo. Sobre todo después de que las otras series que tenemos en cartelera, son cosas como antidisturbios, tío. Son cosas como patria. Son cosas de verdad, hechas con mínimo, ¿sabes? No es Netflix comprando cualquier cosa que queda mejor en el marketing y en los putos trailers que luego viéndola. Tony odia Netflix. Un poquito. Nos vamos ya, Fer. Ya, ya está. Vamos, ¿no? Oye, seguidnos en Instagram y seguidnos en Twitter. O no, haced lo que queráis. Y nada, suerte. Nos vemos en otro vídeo. Venga, un saludo, amigos. Adiós. Hasta la próxima, 7 мар hablamos. Vamos a ver. ¡Suscríbete!